La Santa Misa La Santa Misa Aquí estoy Señor Pidiéndote me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Háblale amado mío Quiero escuchar Cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame Señor Enamórame de ti Háblame amado mío Quiero escuchar Cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame Señor Enamórame de ti En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Señor Jesús Que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Y a nuestros hermanos Permanezca siempre con todos ustedes Amigos hermanos Es domingo Día del Señor Y retomamos esta Eucaristía Que sale muy en la mañana Acá en el canal de YouTube De la Arquidiocesis de Manizales Es el día del Señor Nosotros hoy Sobre todo Celebramos la Eucaristía Porque estamos celebrando La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Ya digamos que Vuelve a la normalidad El canal Vuelve a la normalidad Nuestras vidas También después de estar Un poco contagiados Apestados Algunos con COVID Volvemos a tener La gracia de poder celebrar La Eucaristía Dominical Muy por la mañana Y vamos a ofrecer Este santo sacrificio Por las siguientes intenciones Oramos en acción de gracias Por el cumpleaños De Churley Ahumada Navarro A nuestro Señor Por la recuperación De la salud De la cirugía De Gloria Amparo Tavares Ríos Intención De su hijo Esposo y hermanos Por la salud Y pronta recuperación De Julio César Aguilar Toro Y Julio Ramón Aguilar Borques Por la salud De Carlos Mauricio Velasco Carrillo Y por las necesidades De Glenda Luz Díaz López Por el eterno descanso De Juan Manuel Castro Luque En su nueve día de fallecido Por el eterno descanso De Alberto Espina Sierra En su decimo tercer aniversario De fallecido Y finalmente Por el eterno descanso De Miguel Carranza Certuche En sus 32 años De fallecido En Saltillo, Coahuila, México Hermanos Hermanos, hermanas Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos Nuestros pecados Señor Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Que danos tu salvación Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Cristo ten piedad Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Dirige nuestras acciones según tu voluntad Para que en nombre de tu amado Hijo Merezcamos abundar en buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Nehemias El día primero del séptimo mes del año El sacerdote Esdras Le presentó el libro de la ley Al pueblo congregado Hombres y mujeres A todos los que tenían uso de razón Y desde el amanecer hasta el mediodía Les estuvo leyendo el libro a todos ellos En la plaza que hay frente a la puerta del agua Todo el pueblo escuchaba atentamente La lectura del libro de la ley Esdras como escriba que era Estaba de pie en una tribuna de madera Construida para el caso Hallándose pues en un sitio elevado Abrió el libro a la vista de todo el pueblo Y al abrirlo toda la gente se puso de pie Entonces bendijo al Señor Al Dios Altísimo Y todo el pueblo levantando los brazos contestó Amén, Amén Luego se postraron inclinando la cabeza hasta el suelo Para adorar al Señor Los levitas empezaron a leer en voz alta El libro de la ley de Dios Y lo iban traduciendo y explicando su sentido Para que el pueblo entendiera lo que ellos leían Y como todo el pueblo empezó a llorar Al oír las palabras de la ley El gobernador Nehemias Y el sacerdote y escriba Esdras Con los levitas que explicaban la ley les dijeron Hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios No hay motivo para lamentarse ni para llorar Y Esdras añadió Ahora pueden irse y hacer un banquete con los mejores platos Y con buenas bebidas Compartiendo con los que no tengan nada preparado Porque hoy es un día consagrado a nuestro Señor No hay motivo para estar tristes Porque la alegría que les da el Señor es su fortaleza Palabra de Dios Tus palabras Señor son espíritu y vida Tus palabras Señor son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta y descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Tus palabras Señor son espíritu y vida Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Tus palabras Señor son espíritu y vida La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Tus palabras Señor son espíritu y vida Que te agraden las palabras de mi boca Y lleguen a tu presencia al meditar de mi corazón Señor, roca mía, redentor mío Tus palabras Señor son espíritu y vida Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el cuerpo humano es uno solo Pero tiene muchos miembros Y los miembros, a pesar de ser muchos Forman todos un solo cuerpo Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo Porque por obra del único Espíritu Todos nosotros, judíos o no judíos Esclavos o libres Al bautizarnos nos hemos unido a ese único cuerpo Y a todos se nos ha dado a beber de ese único Espíritu El cuerpo humano no tiene un solo miembro Sino muchos Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno es un miembro de ese cuerpo Palabra de Dios Te alabamos Señor Amén Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás Y todo lo demás se os dará Por añadidura Aleluya 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 Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Comienzo del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Puesto que muchos ya emprendieron la tarea de componer un relato De todos los acontecimientos que por voluntad divina se han cumplido entre nosotros Siguiendo la tradición que nos dejaron los que desde el principio fueron testigos oculares Y luego se dedicaron al servicio de la palabra También a mí me pareció oportuno Después de investigarlo todo cuidadosamente desde sus orígenes Ofrecerte, ilustre teófilo, esta narración ordenada Para que compruebes la solidez de las enseñanzas que recibiste Dando comienzo a su ministerio público regresó Jesús del desierto de Galilea Revestido del poder del espíritu Su fama se extendió por toda la región Y elogiado por todos empezó a enseñar en las sinagogas de los judíos Entonces fue a Nazaret donde se había criado El sábado entró como de costumbre en la sinagoga Y se levantó para hacer la lectura Le presentaron el libro del profeta Isaías Y abriéndolo encontró el pasaje donde dice El espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió Él me envió a llevar una buena noticia a los pobres A anunciar la liberación a los cautivos Y dar vista a los ciegos A dar libertad a los oprimidos Y a proclamar el año de gracia del Señor Jesús cerró el libro Lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga Tenían los ojos fijos en él Entonces comenzó a decirles Este pasaje de la escritura Se ha cumplido hoy Al escucharlo ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a ir por partes esta mañana En la Eucaristía Dominical Y comienzo con un pedacito Que escuchamos en el Salmo Porque el centro de todas las lecturas hoy Es el poder que tiene la palabra La palabra de Dios La palabra revelada La palabra divina Si hoy podríamos hablar Cuál va a ser el hilo conductor O cuál es el centro El nudo del cual vamos a hablar Vamos a hablar sobre la palabra Y el pedacito que escuchamos del Salmo 19 es la ley del Señor es perfecta La palabra del Señor es perfecta Lo que hay acá es perfecto Para nuestras vidas Y voy a comenzar Después de esa invocación al Salmo Hablando de la soblemidad Con que Esdras y Nehemias Introducen la lectura de la palabra En el pueblo de Dios Después de que mucho tiempo Se habían olvidado de la Sagrada Escritura Hay una restauración en el templo Del culto Y el culto Tiene como centro La palabra Y es por eso que hoy vamos a ver a Jesús También desarrollando el libro Del profeta Isaías En la sinagoga El libro Los rollos están muy bien conservados Y solemnemente Siempre que salen con los libros Son llevados al altar Al atril Y son desenrollados Con una solemnidad Si usted está en una gran ciudad Si usted algún día El Señor le regala la posibilidad De viajar por alguna ciudad grande Yo le insisto Que visite la sinagoga Visite a nuestros abuelos en la fe Al fin de cuentas El pueblo judío Son los que Dios se les reveló Por primera vez Ellos no han aceptado A Jesús Pero Conservan el amor a la Torah Y el amor a la palabra Ustedes van a ver El amor El cuidado El escrúpulo La ternura La solemnidad Con que cuidan Los libros De la palabra de Dios Y por eso quiero comenzar En esta introducción Insistiendo En el cuidado Respeto Que debemos tener nosotros A la Biblia A la palabra de Dios Es importante Solemnizar En nuestros hogares El libro santo La palabra que nos va a salvar Tenerlo Como muchos de ustedes Lo tienen en un atril O de pronto No tiene que ser En un atril grande Abierto en un salmo Y lleno de polvo Pero Que para ti Sepas Que la palabra de Dios Es la palabra revelada Distinta a cualquier otro libro Distinta a un libro De literatura De un premio Nobel A un libro De cocina En los signos También Usted demuestra Devoción En los signos También usted demuestra Amor Respeto Y más A la sagrada Biblia Por supuesto Que hay una Biblia Que todos tenemos De estudio Yo creo que tú Ya tienes una Biblia De estudio Esa Biblia Puede ir subrayada Puede ir con notas Como lo hacían Los rabinos En el antiguo testamento Y como lo han hecho Los santos Pero Importante el cuidado Nunca una Biblia Por allá en el suelo Nunca por ejemplo Cogerla para apoyar cosas Es la palabra de Dios Algunos dicen Es idolatría No, no, no No estoy hablando De que vamos a adorar El libro Al fin de cuentas El libro Son páginas Y tinta Pero si Respeto Y solemnidad Hoy lo vimos Tanto en el antiguo testamento Como en el nuevo testamento Con Jesús ¿Por qué? Y ahí voy avanzando En la homilía Porque para nosotros Esta es Palabra Viva Aquí lo que hay Es Jesús mismo Dios mismo Por eso lo llamamos La revelación Por eso decimos Que acá está El libro Que nos va a salvar Porque todo Lo que contiene La sagrada escritura Es la que nosotros Hacemos Si no tuviéramos La sagrada escritura ¿Cómo podríamos celebrar La eucaristía? Si es en la eucaristía Si es en la escritura Donde el Señor nos dijo Hagan esto En conmemoración mía Entonces lo primero Respeto Lo segundo Solemnizar La palabra de Dios Ustedes han visto Que cuando La misa es Pontifical La eucaristía es Pontifical O cuando la eucaristía Es solemne En la procesión De entrada Va el Señor Diácono O un ministro Con la palabra Ustedes ven Que la ponen acá Y que cuando La van a llevar A la lectura La llevan Solemnemente Ustedes ven Que el obispo Antes de Escuchar la homilía Por favor Permanezcan de pie Para recibir La bendición Con los santos Evangelios Es más Si un sacerdote Es juicioso Cuando una persona Llega y le dice Padre Bendígame la Biblia Que compré Uno no debería Rayar la bendición Sobre la Biblia Sino que al contrario Tomar la Biblia Y bendecir A la persona Con ella Porque la palabra Es la que nos bendice A nosotros Uno de los mejores Profesores que tuve De Sagrada Escritura El padre Alfredo More Padre Sulpiciano Nos contó Que cuando viajó Fue a África Y de un momento A otro Encontró Una Imagencita De bulto De Una Mujer africana Con un libro Así Con un libro Así Y el Y el que era Biblista Se interrogó Porque se dio cuenta De que la imagen Era de la Biblia Y se puso A averiguar Y entonces Se averiguó Que había una mujer Que se hizo famosa Allá en ese pueblito De África Porque decía Que nosotros No leemos La palabra Sino que es la palabra Que nos lee A nosotros Ustedes No se dan cuenta De que la palabra Nos exhorta De que la palabra Nos desnuda Que la palabra Muchas veces Nos da una cachetada Pero que a veces También la palabra De Dios Nos alienta Nos levanta Nos estimula No somos nosotros Los que leemos La palabra Es el libro santo El que nos lee A nosotros ¿Cómo voy a concluir Esta humilía? Primero pidiendo Que cumplamos Lo que nos dijo El apóstol San Pablo Los corintios Que todos Como iglesia Como uno Al comenzar Este año Hoy en el tercer domingo Del tiempo ordinario Digamos Que este año Como todos los otros Pero que este año La palabra Tenga centro En mi vida Que la palabra De Dios Sea para mí Lámpara En mis pasos Luce en mi camino Que todo lo que yo Haga Medite Ore Este para la palabra Este centrado En la palabra De Dios Miren Yo respeto Mucho Las revelaciones Privadas Las respeto Y sé que Algunas revelaciones Privadas Es el Espíritu Santo Quien la suscita En los videntes Pero recuerde Que hay una revelación Que es la pública Es esta Es esta La conoces La conoces A profundidad Conoces verdaderamente El sentido De cada libro Conoces los genes Los literarios Para poder Verdaderamente Interpretar los libros Y no caer En el integrismo En el fundamentalismo En sacar un texto Fuera del contexto Que se nos convierte Un pretexto Para condenar O para juzgar Si te interesas Por en tu vida Como católico De tener una formación Bíblica profunda Con un buen curso Con una buena Interpretación Si haces lexio divina En tu meditación En tu oración personal El centro Lo tiene La sagrada escritura Eso es lo primero Al concluir Que este año La palabra Sea nuestra delicia Que nuestra palabra Sea miel En los labios Porque nos encanta Pero que también Nos da un poquito De indigestión Porque nos llama La conversión Porque nos llama Al cambio Porque nos llama A la transformación De vidas Y lo segundo Ustedes y yo También hemos sido Ungidos Como Jesús Fue ungido Jesús Bien ungidos Y también Somos enviados Que maravilloso Fuera que nosotros Durante este año Retomáramos Nuestro apostolado Retomáramos Nuestras tareas Pastorales Y apostólicas Y que lleguemos Y no con el texto De Isaías Sino con todos los textos El texto Del grano De mostaza La parábola Del sembrador La curación De un paralítico De lo que sea Y llegar a predicarla Y decirles A la gente Pues hermanitos Aquí el Señor Me puso Para predicarles Esta palabra Y lo que esta palabra Anuncia Hoy se va a realizar En este hogar En esta comunidad En este colegio En esta escuela En esta universidad En este lugar De trabajo Que salgamos Hoy A nuestra vida A comenzar Digamos La semana laboral La semana académica Próxima Convencidos De que si la palabra Está viva Y es viva Y eficaz A donde yo llegue Y la proclame Y la anuncie Y evangelice Esa palabra Se va a ser vida Esa palabra Se va a realizar Esa promesa De Dios Se va a cumplir En nosotros Y en nuestras vidas Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió de los infiernos Al tercer día Resultó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a presentar Nuestras peticiones Al Padre Celestial Comenzamos presentando La Iglesia Universal Al Papa Francisco A todos los obispos Especialmente A los sacerdotes De nuestro presbiterio Que mañana Comenzamos La tercera y última Tanda De los ejercicios Espirituales Para que Dios nos toque Nos hable Nos lleve A la conversión A la santidad También como Todos ustedes saben En esta iglesia Particular Hubo muchos cambios Y por lo tanto En esta semana Que ya se está Acabándose el mes Ya empiezan Todos los sacerdotes En sus nuevos Encargos En sus nuevos Lugares Oremos para que También el Señor Los respalde Nos ayude Nos fortalezca Nos bendiga Presentamos Los gobiernos De las naciones Sabemos que El espíritu Del mal Siembra iniquidad Muchas veces A través de las Mismas leyes De las mismas Democracias Pero El espíritu Del Señor Puede combatir En el corazón De los gobernantes Cualquier Imperio De iniquidad Oremos Oremos para que Cualquier norma Injusta Sea destruida Y vivamos Tiempos de paz Y de unidad En tercer lugar Oramos por las personas Que están pasando Necesidad Hambre Las personas Que están en los hospitales O en las cárceles Las personas Que nos han pedido Que oremos por ellas Porque están pasando Momentos difíciles En un momento De silencio Le vas a presentar Tus intenciones Personales Al Señor Padre Escucha las peticiones Que te presenta Tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este amor Primero De la tierra Y del trabajo Del hombre Decirte que te quiero Conversar Él será por nosotros Padre Escúchame Sentir de nuevo Un viento cálido Verme en tus brazos Sonreír Entregarte todos Mis problemas Volver a ser feliz Acepta Señor Nuestro corazón Confrido Y nuestro espíritu Que este sea De nuestro sacrificio Y que este sea De nuestro sacrificio Señor Nuestro Siembra en mi semilla Nueva Que quiero ser Fruto de tu amor Líbrame del peligro Guíame por sendas Nuevas Que siento cansancio Al caminar Escúchame Amigos oremos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Decide complacido Señor Nuestras ofrendas Y para que nos Santifiquen Concedenos Que se conviertan En fuente De salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Amortal Salvando al hombre Salvando al hombre Perdido Desde su misma condición Por Cristo Señor nuestro Porque en multitudes De ángeles Adoran tu grandeza Y se alegran Eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos Están llenos De ti Osana 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 Los ángeles Cantan Osana 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 Cantemos A Dios Bendito Es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Osana 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 Los ángeles Cantan Osana 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 Cantemos Adiós Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Les dijo también Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Miguel Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Y admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza No os atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Vamos a compartir con cariño El saludo de la paz Oh cordero de Dios Que te inmolaste por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh cordero de Dios Que te inmolaste por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh cordero de Dios Que te inmolaste por nuestros pecados Danos la paz Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Amigos Este es Cristo El cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Basta la paz Amén Sois la semilla que ha de crecer Sois la estrella que ha de crecer Sois la estrella que ha de brillar Sois la estrella que ha de brillar Sois levadura Sois granudeza Antorcha que debe alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer Sois espiga que empieza a granar Sois aguijón y caricia a la vez Testigos que voy a enviar Cuid amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Ser amigos los testigos De mi resurrección Y llevando tu presencia Oremos Oremos Te pedimos Dios omnipotente Que al recibir tu gracia vivificadora Nos gloriemos siempre en tus dones Por Jesucristo nuestro Señor Amén A todos ustedes un abrazo hoy en el día del Señor A sus familias No olviden ustedes Que ya empieza el ministerio de comunicaciones De la arquidiócesis a tomar forma Mañana tenemos la misa Como siempre A las 3 de la tarde también Desde la catedral A las 7 de la mañana Y ya poco a poco Ustedes van a ver los nuevos programas Y todo el nuevo caminar Que el Señor quiere Para el canal de Youtube De la arquidiócesis Y también para todo el sistema De medios de esta arquidiócesis El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En el nombre de Jesús Pueden en paz Demos gracias a Dios Con toda el alma Quiero agradecer Por tu bondad Pues iluminas como luz del sol Mi oscuridad Si te he fallado Hoy digo lo siento Y aquí postrado De arrepentimiento Hoy solo quiero ser testigo De tu invencidad Por una rosa blanca Que nació en mi corazón Con tu mirada Siembrase mi pecho La paz y el perdón Quiero decirte Ya no siento frío Pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María Por plantar en mí Todo tu amor Y en prueba de mi humilde afecto Te entrego mi todo María, madre del amor Perfecto Solamente tú Puedes dar un corazón Tan grande María, madre del amor Tan crezco el corazón Como el de tu hijo En vivo desde Manizales Colombia La Santa Misa 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 Gracias por ver el video.